He asesinado a los dos periodistas, tenemos pruebas, tenemos mensajes de que él estuvo laburando el día 9 de mayo, desde la 1 de la tarde, desde las 2, 3 de la tarde de Jalapán, aquí en Jalapa. Él no ha salido de Jalapa, le ponen un apodo alias El Mara, donde él jamás en su vida se le ha llamado así, jamás en su vida ha tenido ese apodo, él no tiene un alias o así criminal, él es un estudiante, repartidor, como todos vosotros, y no entiendo qué línea de la investigación lo lleva directamente a él, a él lo detuvieron con su mochila de reparto, él a las 9.54 de la mañana se reportó que iba a hacer un servicio a Costco, y desde ahí no supimos más de él, no sabemos dónde lo detuvieron, a su papá no le dijeron nada, solo le entregaron su moto y le dijeron que estaba en la camioneta y que lo iban a trasladar a Cochacualcos, y no pudieron, ni dieron la oportunidad de implementar un abogado ni nada de eso. ¿Él qué estudia? Entonces, él estudia en el tecnológico. ¿De qué deja a Jalapa? A las autoridades les pedimos que corrijan y que verifiquen su investigación, él, tenemos pruebas, podemos presentar las pruebas de que él estuvo aquí desde el 9 de mayo hasta actualmente ha trabajado diario aquí, entonces lo que pedimos a las autoridades es que lo liberen inmediatamente si no tienen ninguna prueba en contra de él, porque al final de cuentas su foto ya está en todos los noticieros del país, se está volviendo tendencia en Twitter, y no se nos hace justo que a nuestro compañero... Sí, de hecho hay una especie de que ese día como a las 5 de la tarde sacó una membresía en Bosco, entonces hay un proceso con la encajada.